Este es el ejemplo de los trabajadores de promotora de playas. A ver señores, ¿cómo se llama? El ejemplo, por la gente trabajando aquí, por la gente cambiando. Los trabajadores de promotora de playas. ¿Están esperando respuestas señores? ¿O ya salieron de su turno? No, están mostrando los vehículos. Ah, perfecto. Trabajo en la playa. ¿Cómo vieron la visita del gobernador de ayer? ¿Les está ayudando con esta? ¿Ven el cambio con esta administración? Falta. ¿Cuáles son las peticiones que tienen ustedes como trabajadores de promotora de playas? Las necesidades que tienen, porque los va a escuchar el gobernador a través de aquí, del internet y de Canal 6, TV Acapulco Noticias. ¿Tienen el espacio ahorita abierto para expresar sus necesidades? ¿Qué es lo que necesitan? Se llama la página La Lente de las Costas, corrijo. ¿Están trabajando bien? ¿Está bien el salario? ¿Están bien sus uniformes? ¿No tienen necesidades? ¿Los vehículos? ¿Cómo se encuentran en buen estado? ¿Y la disponibilidad del señor director, de Rogelio Hernández? Bueno, gracias. ¿Todo bien? Gracias, señores. Gracias. Perfecto.